Prácticamente todo el país está bajo alerta por el ciclón tropical que estaría impactando nuestro territorio la madrugada del viernes. El presidente Danilo Medina, quien durante el día encabezó inauguraciones, se reunió con los directores del COE, la Defensa Civil y Meteorología, para coordinar las acciones preventivas y de mitigación. Las instrucciones fueron precisas, proteger vidas y propiedades de los dominicanos ante un fenómeno con valores de lluvia que podrían superar los 150 milímetros. Los organismos de protección civil han estado dando seguimiento al fenómeno atmosférico a través del Comité Nacional de Emergencias. Se espera que en el transcurso de la noche de hoy, ya sea la tormenta tropical Isaías, mantiene la misma velocidad de traslación, o sea, 37 kilómetros por hora. Y los vientos con intensidad de tormenta siguen siendo de 75 kilómetros por hora. Se espera algún fortalecimiento antes de que entre a Santo Domingo, o sea, entre Santo Domingo y la provincia de Alta Gracia. Ya los fuertes vientos que anuncia la tormenta han provocado el desplome de postes del tendido eléctrico en algunos puntos de la capital. Pedimos a la población en alto riesgo en la provincia alertada, darle un estricto seguimiento a los partes meteorológicos de la UNAMED, también acceder a las evacuaciones que está coordinando Fuerza Armada y Defensa Civil en las provincias donde tenemos los niveles de alerta máxima como son roja y amarillo. El plan de contingencia relámpago de la Fuerza Armada entra en su fase 2. Se activan todos los planes de contingencia de las distintas instituciones que conforman este centro de operaciones de emergencia. Los comités de emergencia de la Corporación de Agueducto y otras instituciones como el Ayuntamiento del Distrito Nacional fueron activados a espera de grandes volúmenes de lluvias. Juan Francisco Herrera, RNN.